Amigos, 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 empezamos otro día más, si ya sabes, si quieres una lectura de tarot de Skype, ya sabes, llama al 349-8991, sabes que, Leo sale fenomenal, es un día donde el sol va a brillar para ti, la suerte en juegos de azar, sale el florecimiento, sale el amor a flor de piel, prácticamente no tengo nada más que decirte, es un día donde tienes que aprovechar al máximo cada minuto para que puedas exprimir la suerte que Dios te manda el día de hoy, martes 13, vamos a ver los amigos de Virgo, Virgo si sale amarrado un triángulo amoroso, cuidado con la brujería, cuidado con la hechicería, en el amor para los más jóvenes, porque por ahí veo que alguien te está haciendo algún tipo de trabajo, si, todo tiene que ver con el lado amoroso, para los que están viajando o se van fuera para ir por estudios, yo te digo, magnífico, todo te va a ir fenomenal, al punto de que te veo hasta trabajo por allá, vamos con Libra, Libra sale muy estresado, pero por trabajo, por abundancia, por mejoras, fluir, sale un milagro que tú querías que suceda, se va a dar, te juro, es una estrella fugaz que pasó y se te va a brindar, en el lado amoroso, mucho cuidado con los Libra, porque tienen doble cara las parejas que tienen al lado o alguna traesura alrededor, y Scorpio, sale una gran esperanza, se va a la oscuridad, lo que veo claramente es como que un enemigo que tenías, que por ahí estaba fastidiando, fregando, como que comienza a retirarse y está en caída, mientras que los escorpiones hoy día van a bailar, no sé por qué, a partir de las 3 de la tarde, tienen un baile, una reunión o alguna buena noticia.